Joyas únicas, hermosas y exclusivas la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center. Muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a Noche de Luz. Quiero agradecer con toda mi alma la acogida a nuestro primer programa especial de Luces de Navidad. Sus llamadas y comentarios nos hacen sentir parte de su familia. Continuamos celebrando la Navidad con todos ustedes y hoy presentamos lo que fue la segunda edición de Luces de Navidad. Particularmente disfruté mucho durante este especial porque logramos reunir a grandes amigos y grandes artistas para que interpretaran esos temas tradicionales de Navidad que tanto nos gustan. Espero lo disfruten. Yo bauticé esta edición como la Navidad de la Margue, pero en el buen sentido de la palabra, porque el sentimiento fue esa pieza principal que adornó cada uno de los temas. Y quiero iniciar este programa especial con una mujer que nos sorprendió a todos. Sabemos que es una gran artista, pero lo que no sabíamos es que podía interpretar un merengue yaseado con tanta dulzura, tanto así y tanto le gustó a ella que ese género la llevó a ser nominada este año a los Latin Grammys. Solo por quererte a ti, sé que mi vida será así de esa manera. Con este humo siempre, solo por quererte a ti, sé que mi vida será así de esa manera. Con este humo siempre, esta Navidad la quiero pasar contigo, amor. Teniendo tu cariño es una felicidad. Déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos. Estando yo contigo contigo, es una felicidad. Déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos. Teniendo tu cariño, mi vida se alegrará. Esta Navidad la quiero pasar contigo, amor. Estando yo contigo, siento la felicidad. Esta Navidad la quiero pasar contigo, amor. Teniendo tu cariño, siento mi felicidad. Esta Navidad la quiero amanecer en tus brazos. Estando yo contigo, siento la felicidad. Déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos. Estando yo contigo, siento la felicidad. ¡Vámonos! Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. Mi esperanza eres tú, mi niña linda de mi amor. Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. Mi esperanza eres tú, mi niño lindo de mi amor. Déjame volver. Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. Mi esperanza eres tú, mi grito lindo de mi amor. Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame volver, déjame amanecer. La fiesta acaba de empezar. Aún nos quedan muchos amigos que recibir y muchas canciones para compartir con todos ustedes en este programa especial de Noche de Luz. Noche de Luz. Noche de Luz. Noche de Luz. Mejor de Luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elizabeth, o Elizabeth, como le dicen por allá, solicitó su cuenta de ahorros en Banreservas Nueva York y le manda sus dolaritos a Mamá Toña. Dinerito que mamá está esperando para poner su paca full de pinta navideña para todo el barrio. Anita se ha convertido en su mejor cliente, recomendando combinaciones a lo influencer. Y es que Perla ahora le ayuda con su contenido y a cambio le salen par de pintas. Mamá Toña, Anita, Perla y pila de gente más se alegran que Elizabeth le mande sus chelitos a Mamá Toña por el app Banreservas. Banreservas, detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. ¿Desaparece el pudor? ¿Dejas que tus manos vayan más allá? Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. De Leite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.